Música Y estamos ubicados en la finca de Colombo, Pernas Minas En la fiesta, amigos Rubensito Ríos, Radio Marísula, 51 años, cerca de Cielo Suero, presenta Música Bienvenidos a un encuentro con la cumbia montañera, su música de a unas multitudes, continuo, portales en la cumbia panameña Su nombre, Vincuenta del Pato, a veces, el cuenito, ¡Adiós! Música 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 Música